No sé por qué me voy a mandar a ir otra vez. Hola. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Elite University. Bienvenidos al webinar Abriendo el mercado con la inteligencia artificial. Dirigido por nuestro director académico de la especialidad de inteligencia artificial, Rodrigo Herrera. Mi nombre es Juan Pablo Blanco, director de tecnología de Elite, y a nombre de la universidad queremos darles una cordial bienvenida. En la mañana de hoy estaremos conversando sobre un tema de tendencia en las organizaciones, como la es el impacto de la inteligencia artificial en los negocios. Desde el punto de vista académico y de experiencia, Rodrigo nos conversará de algunos aspectos relevantes al tema y cómo reinventarnos en estos momentos tan difíciles que viven las compañías a nivel mundial implementando la inteligencia artificial. El espacio de preguntas y respuestas puedo utilizarlo para comunicar sus preguntas y con gusto anotaremos y contestaremos al final. Recordamos que estará recibiendo a través del correo electrónico la evaluación digital de la actividad. Para darle paso al profesor nos gustaría hacer un breve resumen de su biografía. Rodrigo es ingeniero en sistemas, máster en Big Data Business Intelligence de la Universidad NEXT-IBS y Universidad de J.D. en Madrid. Es líder en el país de la non-profit global Saturday IA de Costa Rica. Agradecemos mucho su participación y esperamos que disfruté de la actividad. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. También darle la bienvenida a cada uno de los panelistas. Y por su tiempo, así como lo mencionó Juan Pablo, hoy día, pues muchísimas empresas debido a la situación mundial se ha tenido que reinventar totalmente en aspectos de negocio y en aspectos de producción, ¿verdad? Y entonces ahí donde, pues de parte de la dirección de la especialidad de inteligencia artificial, pues queríamos abrir un espacio con los grandes pertenecientes de la industria como los que tenemos hoy presentes para poder discutir y darle a la gente pues esa idea un poco más clara de qué puede ser y qué podemos llegar a ser. Bueno, el día de hoy tenemos a Vinicio Vargas, es el CEO de y cofundador, director general de iNovatec, empresa de desarrollo de software y aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Tiene un MBA en la transformación digital y desarrollo de negocios del OBS Business en Barcelona. También nos acompaña Johan Segura, de científico datos en Oracle en Centroamérica y Caribe, apasionado por los datos y más poder apalancar la transformación digital de las empresas mediante la tecnología y su información. Durante gran parte de su carrera ha especializado en trabajar en los datos de Costa Rica y Centroamérica, en el área de Bureaus de crédito y en medio de esta nueva realidad, pues el 2020 de la analítica es un pilar fundamental, creo que menciona, bastante importante. Víctor Vargas también nos acompaña, actualmente es el director de la unidad de especialistas de Microsoft para Latinoamérica en el sector corporativo. Su posición actual es encargado de liderar un amplio equipo de gerentes y especialistas en tecnología que capacita a más de 3.500 clientes comerciales del sector público en Latinoamérica para transformar y digitalmente sus negocios. Cuenta con una trayectoria de 20 años en funciones relacionadas en tecnología que iniciaron desde 1999 como desarrollador también de COBOL en el Banco Nacional, entonces buena experiencia ahí con COBOL. Tenemos a Eddie Mora también de parte de Cargill, es el líder de las aplicaciones móviles e ingeniero en electrónica, más de 15 años en tecnología de información, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles y administración de proyectos y estrategias de transformación digital corporativa. Muchas gracias, Eddie. Y de último tenemos a don Eric Rodríguez, es gerente de transformación digital del Banco Improsa, gerente de transformación, este tiene cerca de 16 años de experiencia en el sector financiero y costarricense y apasionado por la inteligencia de negocios, la estadística, la minería de datos, inteligencia analítica y planeación estratégica, así como la gran afinidad con la tecnología y la y la velocidad para poder asimilarla. Creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Eric. Este, bueno, precisamente el día de hoy quería iniciar con un tema bastante importante que me pareció en uno de los estudios que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo voy a leer contextualmente y vamos a ver, y ahí sale una de las que están, una de las empresas que están aquí para listas, pero, pero no es, no es publicidad, ¿verdad? Lamentablemente pues todavía no hemos llegado a ese punto, pero lo que quiero es simplemente dejar claro qué es lo que el BID le está mostrando al mundo sobre lo que tenemos en Costa Rica y pues me gustaría escuchar la opinión de cada uno. Lo que dice precisamente es que un tema importante, dice el cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo, apunta que el 2030 en el mercado de inteligencia artificial, pues va a, va a tener un valor de 15 mil millones de dólares en todo el mundo, ¿verdad? Siendo principalmente Brasil, México, Colombia, pues principalmente los, los, los fuertes en América Latina. Costa Rica indica que no ha realizado, ni ha realizado, actualmente esfuerzos dirigidos a definir la estrategia nacional en inteligencia artificial. Sin embargo, se tiene el proyecto de estrategia de transformación digital, ¿verdad? Que conocemos el 2018 y 2022. De acuerdo a un estudio comisionado por Microsoft y relacionado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad del Crecimiento, CIPEC, Costa Rica tiene el potencial significativo para el desarrollo de inteligencia artificial. En el documento se sugiere que si se incrementa tasa de adopción en tecnologías relacionadas con aquella, el crecimiento económico alcanzaría un punto porcentual adicional del PIB por año durante la próxima década, llegando a 5.7%. Entonces, si vemos, hay como mucho potencial, hay mucho mercado que podríamos abrir. Sin embargo, me gustaría, me gustaría entender y Vinicio, si nos puedes ayudar iniciando con tu punto de vista, ¿qué pensás del comentario? Y a pesar de esto, ¿qué nivel crees que Costa Rica tenga en el desarrollo tecnológico para comparación de aquellos países un poco más desarrollados? Bueno, en comparación todavía nos queda muchísimo trayecto. Sin embargo, Costa Rica es un hub en potencia. Digamos, somos un diamante en bruto. Costa Rica alberga, por ejemplo, el top 10 de la industria de la tecnología médica del mundo. Tenemos la mayor cantidad per cápita de empresas de dispositivos médicos del mundo. Somos el principal exportador de tecnologías médicas per cápita en todo el mundo. Eso es algo sorprendente. Y así como tenemos compañías en el sector médico, tenemos compañías líderes en todas las industrias que tienen, que tienen alguna operación en Costa Rica, por lo menos outsourcing, ¿verdad? Entonces, ese estudio que Microsoft, que yo, que se lo había dado a Docker Frontier, creo que era, que dice que llevaría el PIB de Costa Rica al 7, al 7.8 por ciento de incremento y que mantendría una tasa de incremento progresivo hasta el 2030. Hace un escenario en el cual la economía de Costa Rica tendría un repunte asombroso. Sin embargo, hay algunas, hay algunas limitantes todavía que le veo a que eso ocurra y es que la transformación digital de las compañías tiene que ser todavía más rápida, porque si tenemos el sector académico empezando a meterse en el campo de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero las empresas no logran hacer una, una rápida adopción, pues lo que vamos a tener es una fuga de talentos, porque en Costa Rica hay muchísimo talento, o bien una pérdida de competitividad, ¿verdad? Entonces, yo siento que Costa Rica tiene el potencial de convertirse en una verdadera Suiza en el sector tecnológico. Sin embargo, la adopción tiene que ser todavía más rápida. Perfecto. Muchas gracias, Vinicio. Yohanes, ¿qué pensás vos? Hay una serie de aspectos ahí importantes. Creo que lo primero, vos lo tocabas ahora, Rodrigo. En todo el tema de analítica, al final, si hablamos de inteligencia artificial, hay que pensar en machine learning, en deep learning, en todo, ¿ok? Exacto. A partir de eso, entonces, hay que analizar el contexto en donde está Costa Rica. Nosotros, en todo el tema de analítica, con respecto a Europa y Estados Unidos, andamos casi cinco, seis años atrás. Posiblemente casi ocho. Y contra, digamos, por ejemplo, vos lo dijiste, países como Brasil, como Argentina, andamos entre tres y cinco años. Chile, por ejemplo. ¿Y por qué esto? Porque esa adopción que se está hablando ahora que estaba hablando de inicio, posiblemente tenemos que apalancarla. Esto lo viene también diciendo Garner exactamente, que hablamos entre 13 y 15 trillones, lo que va a generar inteligencia artificial, machine learning. Y hoy una realidad que estamos viendo en la mayoría de empresas, el reto importante es datos en tiempo de COVID, le diría yo. ¿Por qué? Porque cualquier empresa hoy en día es un reto que si no analiza su información hoy en día, se mantiene en riesgo. Hoy en día, dentro de COVID. ¿Por qué? ¿Cómo reduzco costos? ¿Cómo realmente puedo ver cómo está siendo mi operativa? ¿Cómo realmente mejoro procesos? ¿Cómo eficiencia? ¿Cómo están mis colaboradores? Entonces, eso es un tema real que hoy en día las empresas van a tener que adoptar en este 2020 de hacer un cambio y hacer un giro, en donde si no hacen una adopción de toda la parte de análisis de sus datos, podrían colapsar, por un lado. Y lo segundo que es interesante, que también eso lo decía Garner, es que aproximadamente para el 2025 todas las soluciones tienen que estar apalancadas por inteligencia artificial y machine learning. Cualquier solución que no esté apalancada por inteligencia artificial y machine learning va a estar siendo descartada en el mercado. Así de sencillo. Perfecto. Muchísimas gracias y bastante interesante el comentario. Don Víctor, no sé si nos puedes ayudar con tu opinión. Claro que sí. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan en el panel de hoy. Gracias por la invitación de estar acá. Precisamente cuando hablamos de inteligencia artificial y la manera en la cual este estudio que Docker Frontier realiza en toda la región, me llamó mucho la atención las dos aristas que se utilizan para este estudio. Una de esas aristas es cuál es la capacidad que el país tiene para poder adoptar y difundir las capacidades de inteligencia artificial. Y el segundo punto de la arista o el siguiente eje de la arista va a ser la capacidad de poder hacerla inclusiva, de que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y es que esa es la característica de la inteligencia artificial y el hecho que tengamos esta conversación es tan apropiado para el tiempo en el que vivimos debido a que esto no es un asunto opcional. No es que las organizaciones van a poder decidir si quieren o no quieren mantener su patrón de negocios utilizando o no utilizando inteligencia artificial. Es algo que viene a estar en todo lo que hacemos. La capacidad de mejora en nuestras capacidades de analítica, por ejemplo, es indiscutible cuando tenemos algoritmos de inteligencia artificial participando de por medio. Podemos procesar inmensas cantidades de data en tiempos récord. Podemos poder hacer telemetría y combinar diferentes factores de dispositivos de IoT con dispositivos de cámaras, de servicios cognitivos que nos dan inteligencia artificial para poder tomar este tipo de decisiones que mejoren nuestro negocio. Aquellos que no se innoven, aquellos que no incluyan ese tipo de cosas, pues desafortunadamente están propensos a desaparecer en el mercado laboral, en el mercado comercial. ¿Por qué? Porque las grandes industrias ya tienen este tipo de factores dentro de su negocio. Algo interesante con Costa Rica y muy de acuerdo con lo que decían los panelistas que comentaban antes, es que somos un hub de talento. Entonces, aunque nuestro país no ha hecho gran o no ha hecho todavía todos los esfuerzos posibles que debemos seguir haciendo y somos todos responsables de seguir haciendo esto. Los panelistas, tú como director, los 120 participantes que tenemos en esta llamada. Somos responsables de hacer que el movimiento de adopción de inteligencia artificial se realice en nuestro país, porque ya lo estamos haciendo, pero para el extranjero. ¿Verdad? Costa Rica tiene cientos de decenas de miles de ingenieros y profesionales en informática y profesionales en data que trabajan para empresas desde los mercados primarios y estamos hoy desarrollando estas capacidades, pero para el uso de otros. Lo que tenemos que ir logrando realizar también es que nuestras organizaciones locales, y por eso me encanta que aquí en el panel tenemos representantes de corporaciones que están en Costa Rica, que también están adoptando estas iniciativas para poder hacernos competitivos nosotros también y mantenernos vivos en este mercado que requiere de inteligencia artificial para mantenerse. Perfecto. Muy bien. Y algo importante que mencionas ahí es que eso lo leí de uno de los escritores de Forbes, donde dice que la inteligencia artificial nos reconoce, pero nosotros no vamos a llegar a reconocerlo. Entonces, precisamente, lo utilizamos diariamente. Lo que es el teléfono y toda la parte de IoT que engloba. Pues es bastante, bastante interesante ponerse a pensar esa parte metódica. Bien. Eddie, nos puedes comentar, por favor, tu opinión. Creo, creo, Rodri, y muchas gracias a vos y a la universidad por la invitación y saludo a los panelistas y a las personas que nos acompañan. Muy alineado con el comentario de Don Vinicio Don Víctor. Este, creo que como país hemos dado pasos o ya tenemos camino, caminado, ¿verdad? En lo que es la adopción y poner, hacer catch up con el resto del mundo en cuanto a esto, ¿verdad? La democratización de la educación, por ejemplo, tenemos un buen sistema educativo que regionalmente es bastante competitivo. El acceso a internet o, por lo menos, a telefonía celular es bastante, hay una buena adopción a nivel de país. Tenemos un sistema robusto educativo, público, que da, permite o da opción a muchas familias, incluso de las más humildes, a acceder a la educación. No obstante, por otro lado, tenemos estos retos que hay que conllevar, ¿verdad? Lo conversaban los compañeros, ¿cómo hacemos como país, como organización, promover no solo esa estrategia de aprendizaje o de enseñanza, mejor dicho, para entrar en este campo, no solo como el clásico ingeniero de sistemas que aprende algoritmos, aprende lógica y aprende administración y aprende hasta de cómo mandar un correo, sino también hablemos también de cómo incentivamos la enseñanza a las matemáticas y la estadística para poder hacer este ramp up de profesionales que necesitamos. Sino también, por otro lado, también lo que es el acceso a servicios básicos que permiten esto. Actualmente, nuestro servicio de internet es uno de los más caros de América Latina, ni siquiera se compara con el de países industrializados. Y eso en una buena medida, sobre todo en tiempos de COVID, como decía el compañero de Oracle, sobre todo en tiempos de COVID, nos está mostrando lo débiles que estamos en lo que es la educación a distancia. Entonces, hay varios retos, tanto estrategia nacional de aprendizaje y en servicios públicos, más siento que el optimismo debe prevalecer, puesto que hemos dado pasos muy importantes en lo cuanto a la educación y el acceso a esta para todas las clases sociales, en especial para las clases más humildes. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente de acuerdo. Y don Eric. Bueno, listo. Muchas gracias a la universidad por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven por acá. Bueno, yo cerrar es una responsabilidad siempre, porque al final ya se ha dicho bastante de parte de todos los demás panelistas. Yo concuerdo en que tenemos un rezago. Yo creo que la evolución de Costa Rica, uno la puede analizar dependiendo de cada tema. Hay temas en los cuales uno puede sacar la bola de cristal y básicamente para mí eso es ver Europa, ver otras latitudes y ver qué está ocurriendo y entender qué es lo que nos va a pasar también. Y eso yo apuesto a verlo por la parte positiva. Y es que es cierto, nos provoca un rezago, pero también nos da un chance para poder reaccionar y no accidentarnos en cosas que otros se accidentan. Entonces, eso es una ventaja que tenemos, que no es menor. Por supuesto, ningún rezago está adecuado, pero bueno, viéndolo por el lado positivo es una forma de analizarlo. Lo otro es que ya, siendo positivo también en cuanto a la evolución del país en algunas aristas, yo sí creo que tenemos con qué. En eso concuerdo con los demás. Tenemos con qué los recursos productivos que tenemos, la capacidad de las personas que está. Si, por ejemplo, vemos, hay un índice que me gusta mucho seguir, hace rato no lo actualizan como un año, es el índice de evolución digital de la región de América Latina y eso lo saca Fletcher School con Mastercard, me parece. Y es interesante ese índice por dos cosas. Lo primero es que de 27 países de la región, nosotros somos el quinto país con el mejor índice de evolución en un transcurso de 10 años. Eso usa 12 pilares diferentes. Y lo otro que me gusta inclusive más es que el índice se compone también de otro tema que es el momentum. Y el momentum no es otra cosa que la cantidad de movimiento o desplazamiento que ha tenido un país en el índice. Nosotros también estamos en la posición 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en el pareto de la región en cuanto a evolución digital. Y sí tenemos condiciones. Yo creo que hay mucho que mejorar, pero bueno, como decía por ahí un profesor del Incae, a veces mucho de lo difícil ya lo tenemos resuelto. La capacitación de la gente es de muy largo plazo. Son temas que se arreglan en generaciones. Eso ya está bastante avanzado. El conocimiento de la tecnología, el apetito por eso. Creo que tenemos otras cosas y me parece que, pues, acelerando un poquito nos puede ir muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Y pensando un poco en lo que se viene, en lo que debería prepararse, como decía Víctor ahora, que la gente, pues, o las empresas necesitan tomar, es algo que también comentaba Johans, era actualizarse y tomar decisiones de manera informada y de manera oportuna para, pues, llegar y mantenerse en el mercado también. Entonces, con esto, pensando en esto, consideran ustedes que este momento es sumamente oportuno para las personas incursionar en este ámbito de inteligencia artificial? ¿Don Vinicius? Totalmente. Bueno, para nosotros y muchísimas compañías es un tema fundamental el tema del capital humano. Y muchas veces tenemos que recurrir a buscar talento fuera del país, a armar equipos remotos, equipos outsourcing, que se enlacen con los que tenemos acá, porque cuesta mucho conseguir programadores que realmente tengan experticia e inteligencia artificial. Y uno los va armando, va armando equipos interesantes y a nosotros nos ha tocado la suerte de armar equipos con muchísima experticia. Sin embargo, el proceso ha sido complicado desde el inicio. Yo creo que la data es la nueva moneda de cambio, digamos, es la nueva divisa. Y se va a necesitar inteligencia artificial para convertir esa data realmente en valor, que sea valor estratégico para las compañías, para detectar, predecir, prescribir, o sea, para ser competitivo, para ser rentable, para disminuir costos en tiempos en los cuales nos enfrentamos a un cambio de era donde las cosas se hacen diferente y es clave contar con un equipo realmente capacitado que esté localmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es totalmente necesario que tengamos ya a disposición personas que ya sepan programar y que empiecen a especializarse en inteligencia artificial. Para mí es esencial para que la economía camine por donde tiene que caminar. Bien, muchísimas gracias, Inicio. Por ahí dice, como mencionabas, los datos son el nuevo petróleo, ¿verdad? Hay que tener cuidado también con ello. Pero bien, don Johan, si nos puedes comentar en qué pensás si es oportuno el día de hoy incursionar en este tema. Bien, ahí creo que el primer punto a cuestionarse hoy en día es cuántas de las carreras, que eran las carreras tradicionales que conocíamos, ya la inteligencia artificial se ha apoderado de ellas. Dame ese derecho, dame esa contabilidad. Hacer un cierre ahora dentro de, por ejemplo, un ERP lo puede hacer por inteligencia artificial el propio sistema. No ocupa de 20, 30 personas contables que puedan hacer un cierre. Ya hay noticias que hablan exactamente de que, por ejemplo, por inteligencia artificial es más sencillo resolver un caso o un litigio. Entonces, empecemos a pensar en muchas de las carreras tradicionales que se han venido abajo y que ya no se van a ocupar. Y así la inteligencia artificial va a empezar a apoderarse de una serie de temas muy importantes y críticos. Las tareas operacionales, si uno, por ejemplo, ve las bodegas de Alibaba, no se ocupan personas, solo hay robots. Entonces, esta disrupción digital que está pasando a través de la inteligencia artificial ya va a empezar a impactar en el tema del empleo. Y de ahí empecemos a pensar exactamente en el transporte. El transporte va a ser autónomo en algunos años. De ahí que el concepto de autonomía y servicios autónomos, base de datos autónoma, por ejemplo, son conceptos que ya están en el mercado, están latentes, son una realidad. Creo que a mí me gusta mucho hablar de experiencias. Yo dentro de la parte, inclusive dar clases al mismo tiempo, a veces cuando uno va en algunas empresas, ve el reto que tienen exactamente cuando te empiezan a preguntar cómo se come esto, cómo realmente yo puedo empezar a analizar datos, cómo armo un equipo. Y esto sucede en Costa Rica, sucede en Centroamérica y sucede en Caribe. Y te vas a cualquier latitud y está pasando exactamente igual. Se necesitan recursos, se están preguntando. El concepto ese tal cual de exactamente decir de que los datos son el nuevo petróleo, las empresas lo saben hoy en día. Las empresas más exitosas de hoy en día están basadas en datos. Y la empresa que realmente procesa, analiza y tiene mejor sabiduría de su negocio, de su operación, es la que hoy en día triunfa. Y por eso es que hoy todas las empresas están teniendo una sed importante de tener sabiduría sobre su información. Cuando tú pasas de tener información a sabiduría, tú dominas el mercado. Eso es una realidad. Entonces, lo que hoy en día las empresas están pensando es exactamente en eso. Llámese banco, llámese retail, llámese cualquiera de los segmentos, llámese telcos. Todas están deseosas de tener sabiduría de su operación y dominar el mercado. Entonces, ¿hay recursos? Hay una necesidad impresionante. Yo me acuerdo hace 3, 4 años cuando empezaba a hablarse de científicos de datos, por ahí unos 4 o 5 años. No habían recursos en el país. Y tú veías empresas ya en LinkedIn, por ejemplo, buscando talento en ese sentido. No existía. Y de ahí que las empresas están deseosas de tener estos recursos, pero al mismo tiempo también es una curva que hoy en día tanto Leed University como otras entidades están preparando el recurso necesario que las empresas están buscando y eso es una realidad. Gracias, Johannes. Don Víctor, ¿qué pensás vos? Definitivamente, pues de acuerdo, inteligencia artificial es el pan de cada día ahora y tal vez voy a tomar unos segunditos para explicar qué hablamos o qué estamos diciendo con inteligencia artificial hoy, ¿verdad? Porque no es el concepto hollywoodense del Skynet o de la Matrix de Kenner-Riffs de la que estamos hablando acá, sino es la capacidad que tienen los servicios cognitivos que podemos darle a un computador para que nos ayude a amplificar nuestro propio talento. Es decir, los computadores hoy pueden ver a través de una cámara de vigilancia tradicional, pueden ver un espectro dado y podemos identificar imágenes, identificar objetos y poder hacer una serie de cuestiones y desarrollos basados en eso. La inteligencia artificial hoy me permite también poder escuchar una conversación, convertirla en texto y todo ese texto poder utilizarlo yo para hacer diferentes cuestiones que quiero realizar. Son ejemplos de cómo uso los servicios cognitivos para consumirlos. Entonces, el primer paso es, dependiendo cuál sea mi inclinación profesional, si yo lo que soy es un ingeniero, me estoy desarrollando como ingeniero en informática, pues el principal consejo es aprenda a utilizar los conceptos de inteligencia artificial, la importancia que hay sobre todo ello, pero las herramientas que hay disponibles para esto. Y en esto, no importa y no estamos hablando de un logo en particular, porque puede ser tanto la nube de Azure como la nube de Oracle, como la nube de IBM, como la nube de AWS, todos ellos tienen herramientas que son similares de cierta manera que me permiten hacer estos desarrollos. Entonces, yo como profesional es importante que para poder ser útiles para empresas locales, como mencionaba don Juan Pablo anteriormente, para poder uno decir, no hay talento local que puedes utilizar, es importante que aprendamos a utilizar las herramientas que hay disponibles. Ahora, si no soy yo un tecnólogo, si mi profesión no va por la ingeniería, pero me estoy desarrollando en las letras, me estoy desarrollando en los números, me estoy desarrollando en cualquier ciencia, lo importante es que tú pienses cómo puedo yo amplificar mi talento como médico, como agrónomo, si utilizo estos servicios cognitivos para mi beneficio. Si yo soy el encargado de poder ver unas grandes plantaciones de piña aquí en Costa Rica y estoy utilizando inteligencia artificial, bueno, tengo una gran ventaja porque tal vez yo tengo drones que se levantan desde la tierra y recorren las plantaciones para poder hacer los conteos que antes yo realizaba de manera manual y solamente por un muestreo y no de la plantación total. Hoy pueden hacerlo de manera distinta aquellos que administran una finca debido a que pueden utilizar estos servicios cognitivos de inteligencia artificial y sobre esto tenemos que poner gran desarrollo. Es un negocio, hemos hablado de varios números por ahí, voy a poner un número más en la mesa que tengo aquí fresquito porque lo veíamos en una reunión ayer. El negocio de inteligencia artificial representa 40 billones de dólares en los próximos tres años. Para ver el corto plazo nada más, el corto plazo de lo que va a impactar a aquellos estudiantes que están por salir al mercado laboral dentro de los próximos tres años probablemente se van a enfrentar a una serie de oportunidades comerciales que el negocio de la inteligencia artificial brinda. Entonces el primer paso es si tomemos ventaja de eso y el segundo paso es cómo vamos a ayudar a otros a recalificarse una vez que estemos cada vez más dentro de la utilización de estos sistemas informáticos inteligentes porque definitivamente hay ciertos roles que sí, estos servicios cognitivos van a venir a cubrir y para un ejemplo lo que decía anteriormente de las fincas, antes algunas piñeras pues tenían que utilizar personal físico que iba a contar las cabecitas de piña en un segmento dado para poder hacer el muestreo de cuál iba a ser la capacidad de entrega que tenía la finca como tal. Hoy, debido a que hay drones como tal que toman fotografías de capacidad HD y lo procesan a través de inteligencia artificial, puedo tener la data completa de toda mi finca y la puedo tener de una manera más exacta, más correcta. Los muchachos que hacían antes el conteo manual pues ya no nos ocupamos para hacer eso, es cierto. Bueno, ¿cuál es el proceso de reskilling que estamos haciendo o de recalificar a estas personas para que podamos utilizar el tiempo que ya no necesitan en eso en tareas de mayor valor? Porque al final la inteligencia artificial viene a dignificar el tiempo del ser humano y en qué lo utilizamos. Y podemos hablar más sobre eso. Buenísimo. Y es parte de tener ese aporte a aquellas personas tal vez que de alguna forma directa o indirecta como poder ayudarles también. Bien, Don Eddy, ¿nos puedes proporcionar tu opinión? Claro. Y este proceso de optimización como decía acá Don Víctor es un proceso que acarriamos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y tal vez han visto en fotos históricas donde antes en las ciudades grandes como Londres o Nueva York había un señor con un palito que iba en la mañana y golpeaba para despertar a la gente. ¿Qué pasó con esa gente? La optimizamos con una máquina y ahora ¿cómo lo hacemos? Ahora con el watch y con el teléfono se integran y entonces detectan cuando está dormido a las 8 horas y ahí lo levantan. Vamos llegando a ese punto. Esa es la escalabilidad que como sociedad llevamos a la hora de adoptar mejores, mejores tecnologías. Y la inteligencia artificial ahora es justamente ese paso orgánico que estamos dando como sociedad para en la optimización de nuestras tareas y nuestras actividades. ¿Por qué es oportuno? Simple y sencillamente porque cubre todas las áreas de la sociedad. Cuando hablábamos de inteligencia artificial antes hablábamos de los robots en la cadena de producción en una planta ensambladora de vehículos donde los transformaban. Hoy lo estamos hablando como decía el otro compañero en el área de finanzas donde simplemente agarramos las facturas las ponemos las digitalizamos y una inteligencia artificial detectas los campos de cada uno de los valores que deben ser transferidos a la base de datos para digitalizar esa factura o cómo utilizamos ahora en las plantas de seguridad por ejemplo en algunas empresas para ver cuando los empleados van entrando a la planta ahora en tiempos de COVID para ver si están utilizando el equipo de seguridad. Si tienen la mascarilla puesta, si tienen la careta, los guantecitos. Entonces esa es la forma resumida que tengo. Está abarcando todas las áreas de la sociedad y hay muchísimo donde trabajar en esto. Muchísimas gracias y algo que menciona importante que creo que hay que recalcar es eso que una forma como una fórmula podemos utilizarla en diferentes áreas de expertise y es ahí donde hace la unión de fuerzas que es importante tal vez don Eric nos pueda ayudar con su comentario. Sí, claro. Bueno, los compañeros han sido específicos incluso en los ejemplos yo voy a responder desde la generalidad. Creo que es importante recalcar una cosa también para ver un poco la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. Primero, se ha estado hablando mucho de que el mundo ha tenido tres revoluciones industriales y que nos acercamos a la cuarta y eso está muy de moda pero vamos en el fondo a veces para no todo eso nada más yo lo que diría es que para entender lo que es una revolución industrial es un hito en la historia humana que es lo suficientemente importante para cambiar todos los aspectos de la vida entonces si ustedes piensan digamos que pasó desde el neolítico hasta el año 1800 un poquito antes para que tuviéramos la primera estamos hablando de eventos de mucha envergadura son cosas muy grandes que tienen que ocurrir para que se le pueda llamar una revolución industrial después de eso han ocurrido dos más que están pues documentadas o los que teorizan estas cosas ya las han definido y nos estamos como a la puerta de lo que sería teóricamente la cuarta revolución o lo que han llamado industria 4.0 que es como el nombre que está ahorita muy mercadeado y en el fondo yo lo que rescato de esto es lo siguiente si uno tuviera que buscar un champion por ejemplo de cada revolución pues podríamos decir que la revolución la primera el champion fueron las máquinas la mecanización de la segunda posiblemente fue la electricidad de la tercera tiene que ver con las computadoras y el internet y en la cuarta justamente se ha teorizado que el champion es la inteligencia artificial entonces en el fondo si la pregunta es si es adecuado o si es oportuno estudiar esto en este momento yo creo que no hay mejor momento para empezar a estudiar esto puesto que es como tener la capacidad de devolverse en el tiempo imagínese lo que eso valdría y saber de máquinas antes de que la revolución industrial empezara entonces en el fondo yo creo que eso es tan grande como eso y tenemos la posibilidad de estar en tiempo en este momento para empezar y aprovechar esto y pues no solo no ser desplazados sino también aprovechar estas oportunidades y para mí es bastante grande lo que está ocurriendo yo sí soy creyente de que el mundo pues esto se va a revolucionar por la convergencia posiblemente de toda la información que tenemos ahora en cantidades ingentes la interconexión de los sistemas que antes no existía y posiblemente la capacidad de explotarlo que es lo que nos dan estos algoritmos y toda esta parte de interconexión artificial que estamos justamente comentando perfecto sí es bastante interesante muchísimas gracias por los comentarios y esto va a algo que también me gustaría abrir es algo donde estamos viendo que sí hay algunos que tal vez se pueden venir afectados pero es como esas personas empezamos a ayudarles a que se vayan actualizando y no quedar pues rezagadas en su afectación entonces dentro de ese punto tal vez si nos comentan también con respecto a cuáles son aquellas por ejemplo características o conocimiento si es que han tenido ustedes algún proceso de adquisición de personas con esta tecnología en conocimiento y en experiencia ¿cuáles han sido esos procesos y qué conocimientos en específico se está buscando precisamente ahora que se está iniciando porque todo es como en etapas ¿cuáles son esos procesos de selección y cuáles son esos conocimientos y características que buscan principalmente en las personas? Vinicio bueno yo creo que la forma de trabajar cambió forzado un poco por ese tema de la pandemia ya venía una progresión en la forma de trabajar sin embargo ya las cosas cambiaron ¿verdad? tenemos una forma de hacer las cosas diferente las compañías incluso están considerando pasar una gran parte de sus departamentos a la casa por ahí leí una noticia esta semana que algunos bancos en Londres están quitando el 30% de sus operaciones físicas sus sucursales las están quitando y están digitalizando sus departamentos ¿verdad? quizás un poco también por la por la presión que tienen las fintech pero pero la forma de trabajar cambió y probablemente las fronteras ya no van a ser un obstáculo vamos a tener equipos remotos con flexibilidad y autonomía desde diferentes lugares del mundo y yo creo que lo que más se necesita aparte de los conocimientos y la experticia y la capacidad de trabajar en equipo es la autogestión ¿verdad? personas que 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 comprendan la metodología que sean que se autogestionen que tengan responsabilidad que tengan pensamiento crítico que tengan un sentido de innovación que no sean personas que están para hacer una tarea porque muchas de esas muchas de las de las nuevas de esas tecnologías disruptivas una gran parte es exploración es es la la tendencia la investigación así que lo que al menos desde nuestro punto lo que nosotros buscamos son personas que tengan sentido de innovación que tengan un gusto por la investigación por descubrir el reto o sea que realmente lo que los motive sea el reto de descubrir nuevas cosas el reto de crear que tengan además de un pensamiento crítico y lógico además suena extraño que una persona sea lógica y creativa pero necesitamos un poco de las dos necesitamos personas muy creativas y que realmente como prioridad sean personas que sean que tengan autogestión para para desarrollar los proyectos trabajar en equipo desde cualquier lugar del mundo porque no sabemos a qué cuál va a ser la nueva tendencia por ejemplo en los siguientes años no sabemos si los equipos van a estar fuera de oficinas físicas son cosas que vamos a ir viendo en el camino perfecto muchísimas gracias Vinicio Johan si nos puedes ayudar ahí como que consideras con esos procesos que se busca hoy en día yo creo que creo que el punto más importante hay que empezar por los datos creo que uno de los grandes errores que hoy en día se piensa es que como que nada más tomas un algoritmo los datos están perfectos y el algoritmo va a predecir eso no es una realidad hoy en día o sea los datos no van a hablar por sí solos empezar a buscar sabiduría sobre la información lleva su proceso y lleva una persona detrás que exactamente sea acuciosa sea estricta y sea persistente de tratar a esos datos para que empiecen a hablar empiecen a decir una historia y exactamente eso es uno de los puntos más importantes que hoy en día realmente va a empezar a suceder con las personas por ahí vi una de las preguntas de Steve y decía ¿cómo puede empezar uno? ¿cómo puedo empezar a interactuar? ¿cómo realmente yo puedo empezar a entrar a comerme este mundo cuando por ejemplo inclusive ya tengo 35 años yo de las primeras personas que conocí de científicos de datos era un biólogo entonces esto no es un tema de que únicamente alguien que sabe de matemática y estadística va a poder entrar en este mundo de ciencia y datos eso no es cierto parte de lo que en sí está sucediendo también hoy en día realmente esa barda de la matemática y la estadística está empezando a bajar un poco ya inclusive se empieza a escuchar un concepto que se llama citizen data scientist o científico de datos de ciudad ¿por qué? porque ya no es el típico concepto y ahí voy a un punto muy importante genios hay muy pocos ¿ok? entonces tú lo que necesitas son personas acusiosas que quieran de verdad ser sabios y para llegar a ser sabios lo que se ocupa es ser persistente en lo que a ti te apasiona y te gusta entonces ¿por qué voy por este punto? porque la tecnología hoy en día ya está avanzando de una manera impresionante las empresas que no entren en cloud van a estar obsoletas ahora Víctor lo hablaba un poco sea exactamente Azure sea AWS sea la nube de Oracle es la única forma en que tú habilitas a que puedas trabajar con amplios volúmenes de datos puedas procesar de manera muy rápida la información nosotros por ejemplo en todo este tema de COVID una de las decisiones que Oracle tomó Larry Ellison le dijo al gobierno de los Estados Unidos doy la nube porque esto se necesita resolver rápido entonces ¿qué es lo que ha venido sucediendo con varios laboratorios? tienen exactamente la nube para procesar volúmenes amplios de datos para poder encontrar una cura contra COVID ¿a qué voy con estos puntos? se necesita exactamente eso a empezar a aprender de nube empezar a realmente ser una persona crítica con método científico para poder exprimir los datos y empezar obviamente a crecer en ese sentido dentro de las empresas creo que realmente el tema de conocimiento de si tú sabes R si sabes Python si sabes TensorFlow si sabes Java si sabes cualquier lenguaje de programación lo que necesitas es una disciplina empezar a aprender hacia dónde se van moviendo las cosas a mí me fascinaba R y ahora me estoy yendo por Python porque ahora se utiliza más Python y así es este mundo de cambiante en ese sentido entonces ¿a qué voy? ajustarse y empezar a ver por dónde va la ola y a partir de ahí te vas moviendo creo que eso es lo más importante y tener un pensamiento crítico y científico eso va a hacer que siempre tengas un éxito dentro de este tema excelente muchísimas gracias Johans Víctor muy bien si eres si eres un un tecnólogo si te estás desarrollando como ingeniero como informático el mismo consejo que di antes debes aprender herramientas específicas es decir para Vinicio estoy seguro que para poder contratar a alguna persona no solamente debe conocer lo teórico sino ojalá y ya sepa utilizar ciertas herramientas que en particular la organización esté utilizando sea cual sea el logo de nuevo entonces es importante apostar a eso es decir si te estás desarrollando como tecnólogo no necesariamente la universidad te va a dar clases específicas sobre el portal de Azure o sobre el portal de AWS y cómo crear cosas cómo crear algoritmos de Machine Learning y demás pero eso lo puedes aprender tú por ti mismo quiero invitarlos a que visiten el sitio learn.microsoft.com ahí van a encontrar pues una amplia currícula gratuita que ha sido abierta al público hace poco pues Microsoft anunció su deseo de entrenar 25 millones de personas como parte de reacción a la situación del COVID-19 porque existen empleos existen empleos disponibles por lo menos trabajando en algunas de nuestras plataformas pero todavía el talento no está ahí y el deseo de desarrollarlo para que las personas tengan esas habilidades pues nos ha llevado a crear este sitio web learn.microsoft.com en donde puedes aprender al respecto ahora si no eres tecnólogo y no es esa tu parte si no estás en el área de negocios en el área de letras o de ciencias de nuevo cómo puedo yo amplificarme y es ahí en donde tener estos soft skills tener estas habilidades para determinar cómo puedo yo aprovechar lo que la tecnología permite hacer para poder amplificar la capacidad que yo quiero desarrollar en mi profesión y para esto debo entender lo que es posible realizar y cuáles tal vez y con esto termino los dos atributos que debemos sumar en cualquiera de estos dos grupos sea que yo sea tecnólogo sea que yo sea una persona de negocios ambos queremos aprender cómo utilizar el desarrollo hay dos grandes factores a tomar en consideración siempre que es el hecho de cómo puedo hacer yo mi desarrollo seguro y mi desarrollo ético y es que precisamente como los datos son la fuente de todo lo que la inteligencia determine la capacidad de incrustar ahí muchos bios muchas cosas del ser humano muchas limitantes que nuestra data ya tiene puede hacer que la decisión o que el aporte que la inteligencia artificial dé no sea tan óptima por lo cual tener una persona con estas capacidades éticas con este olfato por la seguridad también ayuda grandemente a que los desarrollos que se realicen sean éxitos perfecto perfecto es ahí donde es un tema importante que hay que tomar en cuenta no solamente pues la analítica de los datos la aplicación de los algoritmos sino también cómo aseguramos esos datos al final de cuentas son datos de personas o empresas que están ahí en valoración pues bien don Eddie no sé si nos puedes comentar por favor claro y en el tema respondiendo muy puntual a la pregunta Rodri de cómo ha sido el proceso de búsqueda de talento y Cargill al ser una corporación que tenemos un equipo de tecnólogos distribuidos alrededor del mundo siempre se habla mucho de un stack de tecnología mínimo ¿verdad? ¿qué nos referimos con eso? Bueno ser proficient en Python creo que se ha vuelto la media para muchos profesionales y los compañeros aquí unidos también hemos estado hablando también del manejo de base de datos o SQL perdón saber de SQL entender que tenga experiencia en eso que sea proficient que sepa analizar la información que sepa leerla hemos hablado también de ese conocimiento holístico de limpieza de datos ¿verdad? de Big Data de cómo traemos la información cómo la ¿cuál es el término Rodríguez? ¿la naturaleza? ¿se usamos? es como la normalizamos la data ¿verdad? para que sea de consumo de toda la comunidad de científicos de datos de la compañía y pueda ser utilizada cuando guste entonces siendo muy puntual en lo que puede alguien ir a encontrarse en el sitio jobs.carryl.com va a encontrarse algo muy parecido a eso ahora perfecto es eso lo que se necesita pues ha abonado eso al comentario de los compañeros esa incesante necesidad impulso de creatividad de innovación Johannes por ejemplo el compañero acá es un científico de datos experimentado y ya mismo nos confesó que empezó con R pero ahora está con Python porque la industria está trabajando mucho en eso y él como ingeniero se adapta a los cambios ¿verdad? y eso es muy 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 normal entonces el conocimiento holístico es en desarrollo Python muy importante Big Data nadie se va a liberar de limpiar datos así que apréndanlo porque ese es el 70% del trabajo quizás que vaya a incursionar ahí perfecto muchísimas gracias Don Eddy si nos puedes comentar por favor ¿qué son esos conocimientos? Bueno hablando en términos generales yo creo que no solamente para la inteligencia artificial en los tiempos que nos ocupan creo que la gente cada vez tiene que ser más innovadora tiene que tener adaptabilidad yo creo que es más importante que ahora la capacidad de aprender aprender rápido eso es importante la capacidad autodidacta se vuelve muy importante y yo creo que hay cosas que no se hablan mucho por ejemplo también hay que tener un umbral de tolerancia a la frustración porque creo que eso también tiene que ver con generaciones y hay que aprender a vivir con cosas fallar desperdiciar eso es natural en un proceso creativo e innovación si no se puede tolerar eso es difícil pues estar en eso ahora en términos ya más específicos cuando bien lo comentaba ahorita Johans cuando se empezó a hablar hace unos 3 o 4 años de científico de datos la verdad que como lo empezamos a pintar era más fácil encontrarse un unicornio en la avenida segunda que un científico de datos y uno pensaba por ejemplo pucha no me alcanzan dos días para hacer posiblemente el juego de skills y de cosas que tengo que saber para poder dedicarme a esto eso ha ido cambiando siempre hay que tener responsabilidad en las cosas por ejemplo hay una convergencia de habilidades que hay que tener y si no se tienen pues hay puntos de peligro hay unos gráficos ahí muy bonitos donde cuentan eso y creo que por ejemplo si usted por ejemplo es muy bueno en la parte de modelado predictivo y no tiene skills técnicos puede cometer errores si es muy bueno en skills técnicos y no en la parte de modelado puede cometer errores si usted es muy bueno en modelado y en skills técnicos pero no tiene conocimiento sustantivo de un negocio de una industria y no se informa pues también puede cometer errores entonces yo creo que esas cosas pasan ahora también depende mucho en donde nos queramos ubicar porque hay una cosa que a mí me gusta y te lo digo como una persona de negocio no técnica aunque tengo mucha afinidad con la tecnología para tranquilidad de los que no son técnicos o no han decidido seguir esa vía para mí es como estar en un banquete donde solamente hay un salero y ningún plato tiene sal todo el mundo le va a llegar por donde mejor pueda y entonces los técnicos van a seguir un camino los de negocio vamos a seguir otro los matemáticos van a seguir otro camino pero en el fondo ese complemento es lo que andamos todo buscando y una cosa cierro con esto un ejemplo que me gusta poner cuando doy clases y es que si ustedes lo piensan para ser un buen chofer usted no tiene que ser ni ingeniero de carros ni mecánico o sea si lo es maravilloso vamos pero en el fondo cuántos no he buscado ese número algún día lo voy a buscar cuántos pilotos de NASCAR o serán mecánicos y serán ingenieros de carros posiblemente ninguno entonces yo creo que eso funciona parecido o sea en el fondo no tienes que ser si a vos te va a motivar y te apasiona por ejemplo la parte algorítmica y usted quiere irse a montar una versión mejorada en Random Forest buenísimo el mundo se lo va a agradecer pero también en realidad si usted aprende cómo se usa en Random Forest qué problemas resuelve desde una perspectiva de negocio o más técnica también está muy bien entonces en el fondo simplemente es aprender con responsabilidad para mí cómo se usan estas herramientas para qué funcionan y ya eso pues es suficiente para comenzar perfecto bien es algo es algo interesante y de parte y experiencia he visto personas que vienen de parte de otras totalmente otras industrias verdad la parte de marketing la parte de contabilidad la parte o sea que ya ellos mismos están utilizando eso verdad entonces y ya sea como decía Víctor indiferentemente sea la marca sea el logo que se le ponga la importancia es cómo entender al menos al menos qué hace y cómo poder utilizarlo cómo manejar ese carro de NASCAR que está diciendo Don Eric para poder este ayudarle a la empresa que estoy trabajando o a mi proyecto o personal o lo que sea que estoy haciendo es para poder ir más allá y mantener esa tecnología bien y me parece muy bien eso que es de parte de la parte estudiantil verdad pero si lo vemos si lo vemos en la parte de industria cómo qué retos se han encontrado ustedes a la hora si han incursionado por ejemplo algún proyecto qué retos se han encontrado a la hora de llegar al cliente ya sea vender un servicio un software o una aplicación o lo que sea y siquiera alguna consultoría verdad qué se ha encontrado con esos clientes Vinicio bueno la palabra inteligencia artificial suena muy bonito verdad todo mundo habla del tema y los los altos mandos de las compañías lo meten en los programas y demás pero verdadero compromiso de parte de los tomadores de decisión es la parte más complicada porque generalmente no comprenden realmente el entorno o sea saben que hay un cambio saben que cosas están cambiando pero pero no tienen una comprensión en detalle de de cómo justificar una inversión en un programa de inteligencia artificial cómo cómo justificar el proyecto de transformación digital de la empresa si no he establecido KPIs cuantificables cómo cómo establezco yo los los factores cuáles son los objetivos estratégicos cuáles son los factores y cómo cuantifico eso entonces muchas compañías que han tenido fallidos procesos de transformación hablemos de General Electric por ejemplo que tuvo sus cosas buenas entran en un proceso de utopía ¿verdad? y los que tienen mucho presupuesto le asignan un presupuesto pequeño para experimentar y explorar pero sin una visión clara entonces yo creo que lo principal es una mayor comprensión el COVID forzó forzó esto pero creo que una mayor comprensión del entorno de la situación cómo realizar un proceso de transformación digital cuánto me cuesta eso pero cuánto me retorna porque realmente nosotros sí comprendemos que la inteligencia artificial puede realmente mejorar rentabilidad disminuir costos generar eficiencia por medio de la automatización de procesos por ejemplo pero para eso el CEO y los tomadores de decisión realmente tienen que comprender qué es lo que está ocurriendo y cómo y cómo se come esto perfecto muchísimas gracias este don Víctor si nos puedes comentar perdón Johannes ok a ver hay una serie de puntos interesantes que hay que poner en la mesa en la parte de experiencia uno de los VPs de Gartner decía que casi el 85% de los proyectos que entraban en Big Data fallaban y fallaban ¿sabe por qué? por una simple sencilla razón ni siquiera tenían claro el caso de eso que querían montar hay una serie de empresas y lo he visto en toda Latinoamérica no solo estoy hablando del concepto de Centroamérica yo he visto empresas en Perú y he bajado un poquito hasta Argentina en donde entraron en el tema de Big Data porque era el guau hace 4, 5, 6 años atrás invirtieron millones de dólares en construir un clúster de Big Data y no tenían ni siquiera claro el roadmap de los casos de uso que necesitaban montar sobre esa plataforma y eso es una realidad Vinicio ahora exactamente hablaba de cuando tienes que hacer un TCO cuando tienes que hacer un caso de negocio con un cliente para ver el retorno de la inversión y eso es uno de los puntos elementales que está sucediendo con este tema de los datos con la adopción de nube con la adopción de tecnologías tienes que hacer un TCO con tus clientes y demostrarle que la adopción de tecnología en efecto va a ser una reducción de costos nosotros lo vemos con muchos clientes dentro de la parte de aplicaciones de Oracle por ejemplo como yo por ejemplo le digo que a partir de por ejemplo a través de inteligencia artificial si yo puedo hacer una eficiencia en las rutas te hago una reducción por ejemplo en gasolina en tiempo en todo lo que está alrededor exactamente de solo por ejemplo hacer una eficiencia en rutas o si yo por ejemplo tomo un camión y puedo mejorar obviamente como hago el almacenaje del camión eso ya realmente lo puedo meter dentro de un TCO y se lo necesito probar a la empresa ok entonces pero porque arrancaba exactamente desde la parte importante que es exactamente eso hay empresas que quieren entrar porque es el el fancy show hablar de machine learning hablar de inteligencia artificial hablar de todo lo que realmente está en la punta lanza pero hay que ser muy claros con los clientes cómo se hace esa opción hoy la gran ventaja exactamente dentro de nubes exactamente de que tú no llegas y vendes algo porque si vendes algo obviamente y no funcionó se va pierdes a tu cliente hay una frase que es muy importante a mí me encanta decirla y es cuando haces pan para hoy hambre para mañana es cuando tú vendes algo por venderle a un cliente y realmente lo que le hiciste fue un daño la filosofía que hoy en día nosotros tenemos dentro de nubes inclusive la misión que Oracle hoy en día tiene es cómo nosotros podemos ayudar a las empresas para poder entender mejor sus datos porque todas las empresas están basadas en datos esa es la misión que tenemos hoy en día en Oracle nosotros necesitamos ayudar a las empresas a que entiendan sus datos que con tecnología puedan avanzar y de una manera muy segura inclusive con servicios autónomos entonces eso es uno de los elementos más importantes que tenemos hoy en día de acuerdo excelente y es punto de consideración tener bien claro hacia donde dirigirse y si estoy en esa posición también Don Víctor si nos puedes ayudar sumado a lo que ya mencionaron los compañeros que sin duda estoy de acuerdo sí uno de los principales challenges es que las gerencias muchas veces no se mueven hacia adelante con ese tipo de proyectos y bueno es natural muchas veces en el ser humano muchas veces lo más fácil es no hacer nada ante cualquier situación lo más fácil es no hacer nada y quedarnos quietos muchas personas muchos gerentes y líderes de organizaciones les da temor y ciertamente piensan que se están jugando su puesto se están jugando su propio pellejo al meterse en proyectos de este tipo y llevar esta implementación a cambiar la organización porque es que el meternos en proyectos de inteligencia artificial de Big Data y demás lo que buscan es hacer esa transformación digital esta famosa frase que se ha venido usando por mucho tiempo y es que eso es lo que busca y muchos de los líderes de las organizaciones no están en ese momento prefieren quedarse como está todo queditito porque yo recibo mi cheque todos los meses me están pagando bien aquí tengo yo a mi gente nadie se me va a enojar si me pongo a transformar esto va a generar pues más revuelo más roncha puede ser un poco más complicado entonces lo primero es tener este espíritu de hacer algo de cambiar el mundo de cierta manera y los nuevos profesionales van a ser claves para que eso ocurra lo segundo es lo que tal vez mencionaba anteriormente los dos grandes challenges es el tema de la ética y el tema de la seguridad de la información el concepto del data privacy es algo que todos tenemos que explorar y entender cómo está evolucionando las organizaciones alrededor del mundo grandes empresas tienen todos nuestros datos saben todo lo que ocurre saben que estamos logueados aquí saben que somos de diferentes empresas saben lo que consumimos lo que compramos a dónde vamos el concepto de privacidad de los datos ha evolucionado para bien en el sentido de que se busca colectar esta información para darte un mejor servicio pero también hay muchos factores a tomar en consideración que es un reto de por medio y el tema de la ética como tal porque de la misma forma en como la inteligencia artificial puede ser utilizada para bien puede ser utilizada para mal y eso lo vemos por ejemplo en el uso de las redes sociales como somos bombardeados de cierta forma con cierto tipo de contenido que le convenga a cierto grupo de personas y eso pues tiene principios de ética de por medio que debemos ir valorando y hoy por hoy son temas que las grandes organizaciones están conversando por lo cual es importante que tengamos el oído puesto a cómo evoluciona esto totalmente de acuerdo y vamos a ver y aprovechando un poco lo que dices parte de lo de la especialidad de inteligencia artificial que damos en la universidad es precisamente ayudarles a estas personas a los CEOs y los directivos y a tomar decisiones a cómo incursionar y cómo saber dónde estoy parado y qué es lo que estoy haciendo para poder llegar al punto que quiero llegar al final de cuentas es eso y con respecto a lo que decía es un comentario siempre yo también comento es que esto es como tener superpoderes ¿verdad? los voy a utilizar o para bien o voy a ser el chico malo ¿verdad? entonces es eso que hay que tomar mucho en cuenta y es donde juega muy 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 un punto importante y esto es un tema a nivel mundial la ética la ética con respecto a los proyectos pues algo muy bueno que tan ético sea ¿no? eso es una buena pregunta de hacerse Don Eddy puntualmente hablando sobre los retos que me he encontrado a lo largo de mi carrera laboral en la adopción de esta estrategia y hay muchas otras ¿verdad Rodri? muchachos creo que las ideas preconcebidas pues se tienen o esa tradicionalidad con la que trabajan muchos negocios que a ver estamos hablando de corporaciones que tienen décadas de existir que tienen una forma específica de hacer las cosas la disrupción de un momento creo que tengo un poco de latencia perdón la disrupción que causa la adopción de una estrategia de datos incluir la inteligencia artificial y demás no solo cambia nuestra forma de hacer sino que de alguna manera comienza a decirnos lo que estamos haciendo mal ¿verdad? y cuando comienzan a corregirnos hay egos que se ven golpeados y todo esto influye para que haya resistencia en la adopción otro reto muy importante y aquí don Johanes lo comentaba es el roadmap hacia donde vamos ¿verdad? muy bonito hablar de que si movámonos hacia datos seamos una data driven organization pero ¿qué pasa cuando implementamos todo? ¿qué sigue? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a sacarle provecho? ¿dónde está el return of the investment? ¿verdad? ¿cuánto nos va a costar todo esto? entonces ideas preconcebidas hay que luchar contra ellas y establecer un roadmap lo más claro posible no podemos definirlo todo pero lo más claro posible para saber qué vamos a hacer una vez que lleguemos al punto en el que tenemos data para consumir bien perfecto don Eric sí bueno yo de lo que los otros panelistas mencionan rescato algo que me llama es una frase que me gusta dice que el primer síntoma de que uno está innovando es que la gente no lo entiende entonces eso a veces pasa esto es muy común yo creo que debe romper ciertos paradigmas en el empresarial y por ejemplo y los paradigmas a veces se rompen a la fuerza eso es un poco lo que pasa no sé si han visto lo que ha pasado con el teletrabajo y el COVID en el fondo yo estoy en una industria donde el teletrabajo en una proporción alta de la población era poco factible en realidad se consideraba si no eran imposibles en algunos puestos y hoy les puedo decir que prácticamente el 70% del banco está teletrabajando full time entonces en el fondo puestos que uno ni se imaginaba ya de la fuerza se pudo entonces a veces pasa que ocurrirá algo que nos motive o nos acelere un poco a esa transición ahora lo otro lo otro que es importante para mí es un problema con el que tenemos que lidiar para mí es el timing digamos y el timing es importante en los negocios yo les voy a dar una visión de adentro hacia afuera digamos muchos de acá son más tecnólogos entonces tienen una visión de afuera hacia adentro o de algunas industrias un poco de más edad digamos como la mía en banca y pasan varias cosas por ejemplo nosotros estamos con temas de sistemas legados con ciertos gaps que tenemos que ir resolviendo por ejemplo antes de poder entrar de una manera muy fuerte en ciertos temas y lo otro también es que hay que entender el ciclo de la evolución de las tecnologías disruptivas en el fondo Gartner lo captura muy bien cuando hace este famoso el hype cycle que es como las fases por las cuales evoluciona una tecnología disruptiva y nos ha explicado un poco lo que la ley de Amara a mí me gusta esa ley lo que nos dice es que la tecnología sobre todo cuando son tecnologías emergentes tiende a sobreestimarse en el corto plazo y a subestimarse en el largo plazo y eso es un efecto muy peligroso entonces ¿qué pasa? yo creo que por ejemplo si ustedes ven el cuadrante el cuadrante del hype cycle de Gartner para 2019 creo 2020 no sé si ha salido para inteligencia artificial específicamente hay 37 tecnologías de inteligencia artificial que están mafiadas 11 están en la fase en la fase 1 justamente que es la fase de lanzamiento y un poco lo que Gartner dice es que son fases en las cuales no hay un caso de negocio tangible hay una intención y hay cosas que pueden ocurrir pero eso está justamente en maduración apenas está empezando a conocer esa tecnología hay otras 15 que están en la fase 2 que tiene que ver ya una parte que yo llamo en el pico de expectativas o de dimensionadas que es cuando se da el boom mediático todo el mundo se vuelve loco con el tema y está muy bien pero tal vez desde la parte de la perspectiva empresarial lo que yo llamo aquí un poco a la a la calma es que en esto hay adaptadores tempranos y gente que se vuelve un poco loca con esto entra rápido y esa fase es de muchos accidentes entonces en el fondo para mí una de las cosas que hay que escoger muy bien es cuando entro en función de mi propia madurez y en función de la madurez del mercado con una tecnología porque no hay no hay cosa peor para uno en una empresa que salir con un tema y quemarlo y salir mal porque entonces ya no perdés el derecho vamos a implementarlo entonces en el fondo eso para mí es de las cosas más importantes y tenés un bombardeo duro tremendo del mercado porque en el fondo los temas están muy se escuchan en todos lados las noticias los expertos te dicen pero vamos vos tenés que escoger muy bien cuál es el momento para uno mismo cómo generar esas capacidades y cuándo entrar para mí eso es de lo más importante yo podría hablarles de muchas otras cosas de los temas de los datos del tema de que el tema no se conoce mucho de la contraparte por ejemplo en stakeholders fundamentales pero para mí el momento de entrar es como de las cosas más difíciles de calcular y en efecto lo segundo que te van a preguntar es bueno y cuál es el rol de hacer eso y eso es bastante difícil de calcular digamos en el fondo pero bueno son las cosas que yo diría como como a ver barreras sustantivas perfecto no excelente muchísimas gracias bueno para ir concluyendo estamos sobre ahora antes de pasar a las a las a las preguntas que he visto que hay bastante comunicación con respecto a en el chat entonces cualquier duda que tengan también lo pueden hacer por chat o lo pueden hacer por el QA en la questions and answers de este link que está ahí dentro de Zoom entonces es importante bueno recalcar aquí varios puntos verdad este es oportuno en este momento pues aquellas personas que quieren incursionar en el tema de inteligencia artificial creo que este es precisamente el momento que deben hacerlo dentro de la universidad ahí tenemos varias especialidades está la inteligencia artificial está varios cursos cortos también como el de machine learning que puede ayudarles a dar ese paso adelante y saber qué es lo que está sucediendo hoy en día para ver cómo mi empresa ya sea de diferente marca que yo tenga ya implementada en mi empresa este poder incursionar y poder aplicarla también verdad también me gustaría invitarlos parte de lo que es esta semana de inteligencia artificial en la universidad bueno hoy día tenemos este panel el día miércoles mañana tenemos un taller sobre cómo construir mi primer robot de saco polimitado y también el viernes tenemos una tenemos una ponencia con una con una referente internacional desde méxico en la cual nos explica 10 importantes razones del por qué precisamente hoy en día es importante incursionar en el tema de inteligencia artificial y para la próxima semana hay un coloquio también de ciencia datos que se va a tomar el tema de inteligencia artificial entonces están totalmente invitados el jueves 30 a la ponencia también entonces Juan Pablo no sé si nos puedes ayudar a ver si tenemos preguntas o alguna duda que podamos ir respondiendo gracias gracias Rodrigo y gracias a todos los panelistas realmente ha estado muy interesante la conversación y si tenemos un montón de preguntas por acá creo que nos puede haber tiempo para un par de ellas y bueno aprovecharlos como dice Rodrigo para invitarlos a la especialidad de inteligencia artificial que arranca este 3 de agosto y por ahí les puse el link también en el chat para que puedan ir a conocer más sobre la especialidad de hecho aquí aprovecho una pregunta de Marvin Jiménez que dice si la orientación de la especialidad en un lead es un enfoque gerencial o un enfoque técnico muchísimas gracias por la pregunta en la especialidad lo vamos a abarcar en ambos temas tanto en el ámbito gerencial donde incursionar ese proyecto y vamos a no solamente eso sino que vamos a entender tal vez desde la parte más básica la parte más avanzada y la parte digamos la parte gerencial de cómo administrar una gestión de proyectos de inteligencia artificial entonces se ve de todo un poco la parte técnica no es que tengan que tener full conocimientos en Python ni cosas así por el estilo sino que lo que vamos a utilizar es ya código ya hecho simplemente para que corren y vean esa transformación y cómo se utiliza y cuáles son los parámetros que se deben modificar para cómo manejar ese carro de NASCAR que estaba comunicando don Eric para que ya ustedes simplemente pues puedan utilizarlo y sepan que eso mismo lo pueden hacer con diferentes herramientas también lo pueden utilizar en sus empresas entonces viene viene a englobar un poco de todo que lleva lleva desde la parte de introducción la parte del algoritmo de Machine Learning la parte de redes neuronales de Deep Learning hablando de NLP lenguaje 3D de procesamiento natural también la gestión de cómo implementar ese proyecto y no solamente eso sino también la seguridad de esos datos y la parte robótica también que fue también incursionada porque a veces pues solucionar un pequeño problema con inteligencia artificial a veces es como darle al mazo ¿verdad? al darle al mazo a un palillo de dientes ¿verdad? entonces tal vez lo podemos resolver de alguna manera mucho más sencillo también y va incursionado también ahí dentro de la especialidad Perfecto muchas gracias y por acá tenemos una pregunta que dice ¿podrían hablarte cómo llegan cómo pueden llegar estos beneficios de la inteligencia artificial a las pequeñas empresas y que no queden rezagados en la revolución que mencionan? Bien no sé si hay alguno de los panelistas que gustaría responder o quizás quizás o no adelante Eric no bueno voy a avanzar algo rápido y ahí te doy la palabra yo creo que cada vez va a ser más sencillo vamos a ver hay muchas herramientas gratuitas hay mucho conocimiento gratuito ahorita Johanna mencionaba dos Python y Eric por ejemplo son herramientas que cualquiera puede empezar a aprender tienen curvas de aprendizaje por supuesto pero son posibilidades que nos evitan el licenciamiento que a veces es caro igual hay herramientas ya licenciadas que tienen mucha inteligencia artificial embebida ya metida en sus componentes eso es otra forma de utilizarlo por ejemplo por decir cosas Tablo por ejemplo que es una herramienta de visualización utiliza algunos paquetes para forecasting de R y otras cosas ya están metidas ahí no tienes que saber usarlos invocar los paquetes entonces creo que se van abriendo posibilidades un poco en esa línea y le voy a ir a hablar pues ahí a un edito perfecto gracias muchas gracias y abonado a eso y creo que también tenemos que ampliando un poquito para el conocimiento de todos verdad lo que es inteligencia artificial y el mismo Google Google AdWords es una inteligencia artificial que reconoce los productos que vendes la localización donde te encuentras y el y el y tu público meta verdad entonces eso es un beneficio y es y es gratuito por lo menos tiene un costo bastante bajo verdad otras herramientas incluso que se utilizan en redes sociales para lo que es simplemente por medio de hashtag y demás las personas interesadas o que hablen de ello les puede llegar los productos que que estamos vendiendo la información que deseamos que nuestros clientes conozcan así que el punto quizás es entendamos que la inteligencia artificial no no es que ustedes tengan un ingeniero calificado aquí como con los muchachos o haciendo los algoritmos que ustedes necesitan hay hay mucha solución comercial gratuita entre comillas verdad que podemos utilizar para para potenciar nuestros negocios y y y estar al alcance de una búsqueda en google si otro punto tal vez agregar ahí y muchísimas gracias por la respuesta chicos el es el tema de de las pymes no a veces si quiero a alguien que inteligencia artificial pero cuál es el objetivo cuál es el problema que quiere resolver verdad y cómo buscar esa solución entonces tal vez no es casarse con esa solución sino es casarse con con un problema y ver buscar la mejor solución posible para poder lograrlo entonces de parte de pymes es importante tal vez que entiendan verdad qué es inteligencia artificial y cómo en ese problema que tienen ya sea logística problema contabilidad problema de producción problema cómo poder la inteligencia artificial va a ayudarles a eso Juan Pablo Rodrigo bueno pienso que ya estamos llegando al final del webinar aprovecho para recordarles que van a recibir un correo electrónico con la evaluación del webinar para que evalúen pues la calidad del mismo y que sigamos mejorando en este tipo de eventos y también con más información de la especialidad para que todos aquellos que están interesados no sé Rodrigo si no te ha chance para alguna última pregunta o yo creo que sí podríamos abarcar una última pregunta perfecto bueno dice por acá ¿cuál consideran los panelistas que sería el enfoque correcto para iniciar una industria de inteligencia artificial en el país? desarrollo teórico de nuevas técnicas y metodologías creando centros de investigación locales o aplicación práctica de tecnologías ya probadas en la universidad de Francia China y Estados Unidos ¿hay algún panelista que gustaría responder? a ver yo creo que el punto más importante siempre en tecnología se ha hablado de no inventar el agua tibia empezando por ahí ¿y por qué? ¿y por qué este punto? porque es una realidad que estamos resargados entonces si tú piensas que vas a inventar algo que ya existe que ya está hecho hay algoritmos que ya están sumamente entrenados eso es uno de los puntos por cual es la nube o sea tú no vas a poder entrenar un algoritmo de inteligencia artificial teniendo un par de equipitos en la casa eso no va a pasar ese es el punto de la nube tal cual cuando quieres hacer deep learning cuando quieres entrenar algoritmos para hacer una serie de tareas necesitas adopción de nuevo entonces con respecto a esta pregunta creo que lo primero es no inventas el agua tibia y lo segundo creo que realmente hay una serie de necesidades importantísimas de lo que ya está construido de lo que ya está hecho servicios cognitivos servicios que ya existen plataformas que ya están trabajando que lo que necesitan es adaptarse al mercado tal cual hoy en día un punto importante ahora que lo decías Rodrigo el tema de COVID que increíble que todavía como país eso lo dejo en la mesa ahorita que lo estamos hablando que increíble como país que no podamos interconectar las pymes con tecnología me explico el concepto estamos en un tema serio de crisis vamos a tener un PIB de menos 5 menos 9 no sabemos todavía dependiendo las olas que nos vengan así nos va a impactar pero exactamente en este momento de crisis por qué no podemos conectar con tecnología llámese un chatbot llámese exactamente con una serie de servicios que ya existen ya están creados no hay que inventarlos no hay que empezar a tirar código porque ya existen tal cual para poder interconectar una necesidad que está de un lado con un referente que está del otro y eso como economía hoy en día a nivel digital estaríamos salvando todo el mercado independiente hay una serie de necesidades que deberíamos hoy en día estar pensando en resolver porque la tecnología es el habilitador para salir exactamente adelante como país y eso es una realidad perfecto excelente muy buen punto don víctor sí te doy la palabra me encantó Johans el comentario que hiciste y para todavía construir sobre él definitivamente este no es un negocio para estar en silos para estar aislados y tratando de inventar el agua tibia como decían por ahí sino más bien es el hecho de buscar cómo conectarnos a las comunidades globales que existen el mundo en el que vivimos hoy es un mundo global ya por lo cual por ejemplo a través de plataformas como github tenemos acceso a cientos de miles de proyectos ya desarrollados en donde hay millones de developers contribuyendo a esos códigos a esos algoritmos que ya está desarrollado que podemos aprovechar nosotros para consumir de igual forma el hecho de las nubes que hablábamos todas las nubes todos los diferentes proveedores de nube pública ofrecen lo que se llaman APIs que son las interfaces para hacer uso de lo que ellos ya han desarrollado de tal manera que no tengo yo que desarrollar todo el código necesario para poder hacer que una cámara identifique objetos no, no ya existe un API que me permite hacer uso de eso y yo inclusive hasta con muy poco código puedo lograr dicho desarrollo entonces aquí el comentario tal vez es ante cualquier idea que tengamos de desarrollo hagamos un periodo de research lo que hablaba por ahí don Eric que es muy valioso uno no puede lanzarse a fallar debemos tratar de lanzarnos para ser exitosos y para eso hay que sacar un periodo de investigación en donde veamos qué han hecho otras personas sea la universidad de China o la universidad de Ulita aquí en Costa Rica cualquiera que haya hecho un desarrollo que me pueda ser útil bueno yo tengo que ver cómo aprovecho ese contenido en un mundo en el que tenemos tanto a disposición claro perfecto y eso yo lo veo como legos ¿verdad? tengo un montón de legos por todo lado yo cómo juego esos legos para hacer esa estructura que yo necesito precisamente en mi empresa o en mi pime bien perfecto Juan Pablo creo que estamos sobre tiempo y muchísimas gracias a todos no sé si Juan Pablo no sé si tienes algo o algún comentario que quieras comentar mi parte agradecerles a todos a Johannes a Víctor a Vinicio Eric Eddie Rodrigo por la conversación realmente creo que ha sido muy valiosa y invitarlos a la semana de inteligencia artificial a los dos próximos eventos que están agendados y contarles que esos dos eventos van a estar liderados por mujeres porque hoy bueno estuvimos con fuerte presencia masculina que es algo que también nosotros estamos como universidad comentando que haya más presencia femenina hoy tuvimos más hombres pero las dos próximas actividades van a estar lideradas por mujeres entonces para que no se las pierdan y que puedan también participar de parte mía de la universidad agradecerles a todos los más de 100 participantes que estuvieron conectados durante toda la sesión y nos vemos en el próximo evento muchísimas gracias a todos también y que pasen un excelente día hasta luego gracias hasta luego gracias chao